¡Es tu emblema! ¡Y tienes que respetarlo, cojones! ¡Tu emblema, cojones! Después de dar también a dos mediocentros en episodios anteriores Aquí tenemos a Daniel Sturridge, la verdad es un delantero que me ha sorprendido bastante Pese a ser de la Barclays y estar tan chetado como los jugadores de la Barclays Me ha parecido bastante mejor que el año pasado, que no me gustó mucho Este año le han mejorado bastante, aunque le hayan quitado altura, eso sí Le han mejorado bastante Aquí tenemos esa información, es un delantero de inglés, de Inglaterra Juega en la Barclays Premier League, o la línea inglesa, en el Liverpool Lo podéis encontrar fácilmente por 5.000 o menos monedas Yo, como soy de PC, lo he encontrado por 5.000 monedas Pero supongo que en consola estará algo más barato La verdad, Sturridge es un jugador que tiene una velocidad, una definición y un remate de cabeza imparables Además de un muy buen control de balón y cuatro estrellas de filigrana Que la verdad le ayudan bastante En el tema de posicionamiento está casi siempre bien posicionado La verdad, eso me ha gustado mucho, pese a los World Rates raros que tiene Aquí tenemos más a fondo su información, esos 90 de ritmo, que yo diría que sí que son 90 77 de tiro, que yo diría que tiene un poquito más 65 de pase, que no he notado el pase para nada 83 de dribbling, que también le pondría un poquito más 400 de defensa, que no hace falta defender mucho para ser delantero Y 70 de cabeza, que yo también le pondría más La verdad, muy chetado Sturridge Vamos a ver aquí su altura, que es de 1.86 Creo que el año pasado medía más Creo que le han bajado los de esa altura No sé por qué le han bajado altura, pero bueno 90 de sprint, que la verdad que sí, muy muy rápido 83 de finalización, yo le pondría bastante más Porque la verdad en el juego se nota bastante bien Como define como un auténtico killer Y esas 4 estrellas de filigranas, que nunca vienen mal Para un delantero, la verdad, un lujo Vamos allá con las stats in game Aquí tenemos esa 89 de aceleración 90 de velocidad, la verdad, muy muy rápido Sturridge Esa fuerza de 72, que parece incluso algo más 81 de posición de ataque Que le hace siempre estar ahí arriba donde lo necesitas 81 de control de balón, yo le pondría un poco más Hace unos controles de balón tremendos Muy buena definición Muy buena potencia de tiro, pega unos cañonazos tremendos Ya lo veréis en los goles 4 señas de filigranas 3 de pierna mala, que es un poco la pega Aquí el equipo os lo voy a dejar ya Con el equipo Y acordar que si os ha gustado Dejar un like Suscribiros para no perderos más Y comentaros qué os ha parecido Aquí me despido Y... ¡Chao! 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 ¡Chao!